Seguimos conversando con Ana Paula Ordórica, ya dio su opinión, su primera opinión sobre Donald Trump, sobre lo que viene, la importancia que debe tener el discurso del jueves cuando concluya, con el que cierra la convención del partido republicano allá en Milwaukee. Ahí están trabajando y ya con Trump oficialmente como candidato de ese partido, veremos, eso será el jueves. Pero antes del corte yo te preguntaba y del otro lado Ana Paula y Biden, Biden ese tipo caído, ese tipo sin duda alguna mermado, a juzgar por lo que vemos, no sabemos cómo es en sus reuniones de trabajo, pero la imagen pública que transmite los errores que ha cometido muestran a un personaje mermado. Y yo te preguntaba antes de ir al corte, Ana Paula Ordórica, si su insistencia en mantenerse como candidato es su deseo, casi necedad, o es una estrategia para crear, para preparar el anuncio de un nuevo candidato que no entre en tanta desventaja frente a Donald Trump. Yo creo que sin duda es su deseo de estar en la contienda, no veo que sea estrategia por ningún lado, han estado tratando el equipo de Biden. Sí quiere. Él quiere y su círculo cercano quiere, empezando por su esposa Jill Biden. Su círculo de poder. Sí, exactamente, que si cambian de caballo los demócratas, ese círculo de poder... Se va a volar. Se pierde ese poder, ¿no? Y entonces, y Joe Biden cree que él es el único dentro del partido demócrata que tiene lo que se requiere para ganarle a Trump, porque ya le ganó. Yo considero que se está equivocando, porque siempre los estadounidenses hablan de algo que cambia el juego político, el game changer. Y desde mi punto de vista ahorita, el game changer no fue el atentado en contra de Trump, sino el desempeño de Biden en el debate. Hace tres semanas ya. Pero fue muy mal desempeño, dejó muy... No, no fue muy malo, fue catástrofísimo. Desastrofísimo, sí, 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 sí. Y lo que sí cambia el atentado de Trump es que este movimiento que ya estaba con una atracción importante dentro del partido demócrata para que Biden se bajara de la contienda y pusieran a alguna o algún otro candidato, ese sí se frena ahorita con el atentado a Trump. Porque ante el río tan revuelto, el partido demócrata siente que ahorita es un momento de tratar de mantener la calma, de bajar la temperatura política y estar hablando de cambiar de candidato les parece inadecuado. Pero si logra Biden sortear dos semanitas más, yo creo que ya va a tener que quedarse él a menos de que, como él mismo le dijo a George Stephanopoulos, la divinidad decide algo distinto. A Stephanopoulos se lo dijo hace unos días. ¿No fue la entrevista de anoche? Ayer fue con Lester Holt, que ya fue una entrevista de un tono distinto. La de Stephanopoulos era el preguntarle por qué quiere seguir aquí en la contienda, básicamente. ¿Por qué crees que tienes tú el estamina? Y crees que quizás su cabeza está muy bien, pero a la hora de entregar resultados con el paquete físico de un hombre de 81 años, que para muchos 81 años es muy distinto, pero para un Biden que ha estado cuatro años, bueno, tres años y medio en la Casa Blanca, pues le ha costado, le ha quitado vigor. Pero entonces tú lo ves peleando, defendiendo con todo su permanencia como candidato. Él hizo un tono. No hay una estrategia. No, no veo que sea una estrategia. No están labrando. Porque tienen el tiempo encima, y eso lo saben los demócratas. Entonces, esto de hacer un momentum, tendrían que tomar la decisión antier, no mañana. Sí, 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 la tienen que tomar ya, incluso en la convención de ellos es a finales de agosto, ¿no? 19 de agosto. 20 de agosto, ya faltarían, habrían dejado correr todo el mes de todo este espacio entre el día de hoy. Y Estados Unidos es un país demasiado grande, entonces escoges a un candidato que no, por ejemplo, hay una candidata que a mí se me hace muy buena, que es Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan. Ella la conocen en Michigan, pero probablemente en Texas no, y en Oregon tampoco. Tampoco, entonces necesitan construir toda una candidatura en muy poco tiempo. Sería muy mala estrategia de los demócratas. Entonces, ¿tú crees, piensas cómo están las cosas si no ocurre algo extraordinario que el candidato será Biden? El presidente Biden y la mala noticia, J.D. Vance, su compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? El personaje anunciado ayer, la persona anunciada ayer como vicepresidente, compañero de fórmula como vicepresidente de Donald Trump. Él escribió este libro que lo catapultó a la fama, Hillbilly L.A.G. Y yo lo leí en 2017, cuando Trump ya era presidente. Explícanos qué es un Hillbilly. ¿Te acuerdas de los Beverly Hillbillies? Pues es un blanco tradicional estadounidense que vive en las montañas, en Appalachia, como le llaman, y que no tiene las oportunidades que tienen los estadounidenses que viven en las costas. Y pues vivieron durante mucho tiempo de las fábricas. Eran trabajadores de cuello azul de las fábricas, algunos de ellos. Si en Estados Unidos tuvieran 4T, serían parte del pueblo. El pueblo. Exactamente, es el pueblo. Pero ya no tienen 4T. Pero es el pueblo blanco. Sí, 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 los blancos, sí. Y él escribe ese libro. Yo, cuando lo leí, él era, J.D. Vance era anti-Trump completamente. Sí, lo llamaba Hitler. Hitler americano. Y leyéndolo, entendí el fenómeno de Trump, el enojo de esta clase trabajadora con el Partido Demócrata, con las élites. Pero J.D. Vance sale de esta zona de la Appalachia y él se va a Yale. Entonces, ha tenido muchas transformaciones. Y pues la más reciente es la transformación de pasar de detestar a Trump a ser su compañero de fórmula. Y sabemos cómo son los conversos. Saben comunicar con mucho más énfasis en su nueva creencia. Y es en lo que yo creo que vamos a ver a J.D. Vance. Y para México es mala noticia porque es alguien que cree... Bueno, es de los que estuvo a favor de la idea de que Estados Unidos tomara cartas en el asunto contra los grupos criminales. Porque hay un antecedente de la muerte de un familiar, creo que de su madre, a manos de criminales. Su mamá murió por sobredosis. O sobredosis, sí, 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 la asocia. Entonces, él asocia las adicciones a México. Sí, hijo. Y bueno, y además, digo, a nivel internacional es el que más ha hablado en contra de seguir financiando la guerra en Ucrania. Con lo que eso significará, pues ayer ha de haber abierto, no sé si vodka o champán o qué, Vladimir Putin, cuando supo que J.D. Vance quedaba. Ahora él será el vicepresidente, no el presidente. Y con Donald Trump. Pero es el futuro del Partido Demócrata. Con 39 años cumple 40 en dos semanas J.D. Vance. El tema es que a partir de ayer es el futuro del Partido Republicano, perdón. Pues bienvenida, Ana Paula. Ojalá nos acompañes en otras ocasiones rumbo a la elección de noviembre en Estados Unidos. A ver si nos regalas un comentario el viernes sobre el discurso de Donald Trump. Claro que sí. Y qué gusto, qué gusto siempre verte, leerte. Sabemos que tienes, aparte de tu columna, un podcast muy, muy exitoso que se puede, lo podemos escuchar. Brújula, sí. Sí, 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 lo podemos. Pero además lo renuevas todos los días. Todos los días. Todos los días. Felicidades, qué gusto. Y pues suerte con Estados Unidos. Sí, oye, el mundo entero está celebrando varios países, elecciones. No todos son democracias, pero creo que la más emproblemada ahorita es Estados Unidos. Oye, una vez terminada la mexicana. Ya, bueno. Una vez concluida la mexicana. Gracias, Ana Paula Ordórica. Estaba atentos a Estados Unidos y a esa figura medio mesiánica, un poco como papa, era como un papa potífice de Donald Trump ayer. A ver si no se reconvierte y sale disfrazado de otra cosa el jueves. Caminando sobre las aguas. O sale de guerrero. Sí. Sale al estilo Trump. Gracias, Ana Paula Ordórica. 9.35, hacemos pausa.